¿Qué tal amigos? Pues continuamos aquí en este pueblo mágico de Tlaxcala, aquí en el hermoso estado de Tlaxcala. Y ahora los invito para que me acompañen, vamos a hacer el recorrido aquí, estamos en la capilla del Calvario, del Santo Calvario. Y posteriormente vamos a ir caminando a la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, que son aquí también de este pueblo mágico de Tlaxcala. Así que acompáñenme por favor amigos, vamos a conocer. Vean ustedes que preciosa está la capilla, aquí vamos a conocer su historia, acompáñenme por favor. Esta es la capilla del Santo Calvario. Fue construida durante los siglos XIX y XX. El acceso cuenta con una gran escalinata que va desde la calle hasta el atrio de la capilla. La fachada principal es con aplanado color crema, los muros son de piedra de un espesor de 80 centímetros. La forma de la cubierta es plana y está hecha de concreto. Tiene una inscripción, la cual dice terminado en 1988. La puerta de acceso de la capilla es en forma de arco de medio punto. Y la parte superior de la construcción cuenta con una espadaña, compuesta con tres arcos de medio punto y con campanas cada uno. Así que vamos a conocer esta preciosa capilla del Santo Calvario. Miren ustedes amigos, aquí para que la vean, ahí están las tres campanas. Y miren la escalinata, aquí vamos a subir la escalinata para que ustedes la conozcan. Aquí vamos a subir. Y aquí también hay unas preciosas vistas, ya van a ver ustedes ahorita que subamos hasta acá en la parte de arriba. Donde se ve también al fondo la parroquia de San Agustín, que es donde hicimos el reportaje anterior que vimos hace un momento. Acá está, miren, vamos a darle la vuelta aquí. Y ahí vemos, les decía yo, la vista tan bonita desde aquí, desde la capilla del Santo Calvario. Miren, el templo de Santo Domingo, ahí la parroquia, que estuvimos hace un momentito por allá. Y acá se ve todo Tlaxco, miren, todas las afueras de Tlaxco, allá las montañas al fondo, los pinos. Ahí no sé si ustedes alcancen a escuchar el canto de los pajaritos, que ahorita en estos momentos ahí están cantando. Y con un clima riquísimo. Estamos ahorita en 20 grados aproximadamente. Vamos a conocer la capilla. Vamos a entrar aquí tantito, miren, miren ustedes, qué preciosa está. Y recién remodelada, porque la acaban de pintar, quedó muy bonita, muy pintadita. Y esta es la capilla del Santo Calvario, aquí en Tlaxco, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Para que cuando ustedes visiten este Pueblo Mágico, vengan a conocerla. Vean ustedes, ahí están los santos mártires de Tlaxcala, que fue Cristóbal, Antonio y Juan. Ahí están los santos mártires de Tlaxcala. Y aquí vamos a salir, porque ahora vamos a dirigirnos a la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, que está aquí, pues aquí cerquita. Ahorita vamos a caminar hacia esa parte de allá. Así que vamos, acompáñenme, por favor, amigos, a hacer el recorrido. Aquí vamos a volver a bajar. Les digo, hay un clima muy rico, la verdad, 20 grados aproximadamente. Aquí bajamos las escalinatas. Y ahora vamos a la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes. Ahí se oyen los pajaritos, ya los están escuchando. Ahora nos vamos a ir para este lado, caminando. Aquí nos vamos a ir, esta es la calle de 5 de Mayo, aquí en Tlaxcala. Vamos a irnos todo derechito, a salir a la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, para que ustedes la conozcan también. Para cuando ustedes vengan a visitar este precioso pueblo mágico, ustedes pueden pasar tanto a la del Santo Calvario, que acabamos de pasar en estos momentos, como a la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, que su fiesta es el 11 de febrero de cada año. Aquí ya vamos avanzando sobre esta calzada, ya muy próximos a llegar a la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, aquí en Tlaxcala, así que ahí estamos viendo, miren qué bonitos los pinos, unos pinitos que se ven aquí muy bonitos. Y como les digo, andan los pajaritos desde temprano, ya empiezan a cantar aquí con este clima maravilloso que tienen aquí en Tlaxcala. Muy rico. Tiempos de fríos en invierno, híjole, están hasta bajo cero aquí. Es un clima para que ustedes se den una idea como el de Perote, Veracruz, así, de ese clima. Aquí como pueden ver, amigos, ya nos vamos acercando a la Basílica y aquí estamos viendo unos magueyes, aquí miren, amigos, que es donde luego los tlachiqueros sacan el aguamiel y se hace el pulque. Aquí están los magueyes, más adelante hay más. Ahí está, miren. Es el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, que les digo que se celebra cada 11 de febrero de cada año. Ahí nos vamos acercando ya ahorita para que ustedes la vean. Ahí está. Vean el tamaño de este maguey, está enorme. Y ahí es donde sacan los tlachiqueros. Tenemos el aguamiel para el pulque, un pulque delicioso que también por acá se elabora. Los curados acá hemos probado aquí en este estado de Tlaxcala, deliciosos curados de fresa, de nuez, el maracuyá. Un montón de curados muy ricos que hacen acá en todo este estado. Ahí están los magueyes, miren, amigos. Y aquí ya estamos llegando ahora sí al santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Aquí vamos a pasar. Vean ustedes. Miren, aquí está ya. Que fue realizada también con piedra de cantera rosa. De acá, de toda esta zona de por acá. Aquí vamos a subirle aquí tantito. Miren qué bonita está. También tiene sus vitrales ahí en la entrada. Para que cuando ustedes vengan a este pueblo mágico de Tlaxcala, vengan a visitarla. Aquí vamos a subir las escaleras. Se siente la altura, amigos, eh. Más que nosotros venimos de allá del puerto de Veracruz, que estamos a nivel del mar. Miren qué bonitos los vitrales aquí para que los vean ustedes. Miren, para que ustedes la conozcan. Miren qué bonita está. Miren. Miren. Miren qué bonita está. Ahí está, miren, Nuestra Señora de Lourdes. Miren. 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 11 de febrero, ¿verdad? Se celebra la… ¿Ya había venido el día? Sí, el año pasado. Sí. Aquí estamos, este, para que los vean los amigos aquí de nuestro canal de YouTube. se celebra, entonces, cada año, el 11 de febrero, la festividad. Pues. Ah, fue ahora hasta el fin de… Sí, claro. Pues ya esperemos que para el 2022 otra vez ya esté, primero Dios. Pues miren, aquí está… Sí, sí, gracias. Aquí la vamos a ver más cerquita. Ya nos dieron aquí permiso para que la vean, amigos. Vean ustedes. Ahí está, miren. Nuestra Señora de Lourdes. Pues vengan, cuando tengan oportunidad de venir, les digo que está aquí muy cerquita de Apisaco, a media hora de Apisaco, Tlaxcala. De hecho, para los amigos de Veracruz, les comento, hay una salida de ADO de las 6.20 de la mañana, que sale desde el puerto de Veracruz, que va para la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Pasa a Cardel, a Jalapa, a Perote, Oriental Puebla, Guamantla, Tlaxcala, y después a Apisaco, Tlaxcala. Y ya de ahí de Apisaco, en media hora ya están para acá, los que quieran venir en el autobús o los que vengan en su automóvil, pueden venir por esa carretera. Pues, con esta bella imagen vamos a cerrar aquí. El camión de Apisaco tiene que ir a Catlán. Ah, sí, cierto. Me está comentando aquí el amigo, el señor… ¿Cómo se llama usted? ¿Usted es a Zacristán? Sí, José Albarrán. Ándele. Vienen de acá, de Apisaco, en el que va para Zacatlán, ¿verdad? Para Zacatlán. Que no se vaya por la pista, que vaya a Tlaxcala. Sí, sí, que entre a Tlaxcala. Porque el de la pista se va antes, ¿no? Se va a Villajuar y todo eso. Ándele. Entonces, que entre a Tlaxcala, ya que se bajan ahí, en el centro, y ya nomás le dicen, donde está la capilla de Lourdes, está por el panteón, ahí está San Amucín, es el 28 de agosto, la fiesta. Y ahí está, atrás de San Amucín, al lado derecho, ahí está la iglesia de… El Calvario, el Santo Calvario. Sí, ahí venimos de allá, ahorita. Santo Tierrito. Y ya camina, pasa el río, y ahí está la pista, y ahí se ve la iglesia del Santuario de Lourdes. De Lourdes. Perfecto, pues aquí estamos, amigos. Pues con esta bella imagen aquí del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, vamos a terminar. Antes que lo corten… A ver, a ver, nos van a enseñar, nos van a mostrar algo por aquí, a ver, vamos a ver, con permiso. Esa es la tapestía. Ah, miren. A ver, vamos a pasar aquí. Aquí sube cuando van a coronar la virgen el 11 de febrero. Ajá. En esta parte de aquí. Sí. Donde está el vitral. Sí. Ajá, miren. Y aquí está el niño… Pásele, es el niño… Con permiso. Sí. Ah, miren, aquí está, sí es cierto, el niño doctor, miren, amigos. El Santuario de Lourdes. Ajá. Él es el que lo opone el 24 de diciembre en el nacimiento. Ajá, y aquí están todos… Todos los milagros que le he hecho a las personas que lo han venido a visitar. Y que le han dejado sus regalitos ahí, ¿verdad? Sí, sí. Sus agradecimientos de los milagros. A ver, vamos a voltearle aquí porque… Sí, de muchos enfermos. Y han venido de… Han venido de Suiza a darle gracias a Niñito. Ajá. Este, han venido de Brasil. Sí. O sea, de otros países. Han venido, vino una muchachita que… Una jovencita que venía de Láfrica. Ah, mire. Pero yo quisiera que nos vieran a usted y que le vieran sus ojos a ver qué le encuentran. A ver, aquí le vamos a afocar. Y vamos a… Son azules. Ay, ya se nos volteó aquí. Espérenme, espérenme, espérenme. Ya se nos dio vuelta aquí este. Ya se dio vuelta aquí este. Miren, qué bonitos sus ojos, ¿verdad? Sí, parece que se pierde una mirada. Ajá. Y como que va siguiendo la mirada uno también, ¿verdad? Ya me pasé de este lado y ahora me paso acá y como que él viene siguiendo la mirada igual de este lado. Pues ahí está, amigos. Pues vean, aquí también pueden venir a visitar, ¿verdad? Cuando vengan. Ajá. Aquí está usted siempre. Sí, aquí estamos. Perfectamente. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Sí, ¿cómo no? Aquí está, miren. Ajá, miren. Pues ahí está, amigos, para cuando vengan ustedes. Vengan y nos compren un dulce. Y vengan a comprar, que ahorita vamos a comprar ahí unos chicles, unos dulcecitos con mucho gusto. Bueno, amigos, pues transmitió para ustedes. Aquí vamos a cerrar con esta imagen del niño. Jesús. Jesús, ¿verdad? Aquí está, que es de madera. Ahí está. Ahí están todos los milagros. Y todos los milagros. Bueno, pues con esta bella imagen vamos a cerrar, porque venimos desde la, desde precisamente desde la capilla del Santo Calvario. Y ya cerramos aquí con el niño Jesús, aquí en el santuario de Lourdes. Que la hicieron en 1877. En 1877 fue la año. La terminaron en 1898. Y terminaron en 1898. Bueno, pues ahí está, amigos, para que ustedes vengan a visitar. Ya les dijimos cómo, cómo pueden llegar. Transmitió para ustedes, desde este pueblo mágico de Tlaxco, Tlaxcala, su amigo Leo Martz. Vamos a continuar nuestro recorrido. Y aquí cerramos con esta bella imagen del niño Jesús.